En el balneario de Ancón, como en otros distritos de Lima, no valoran la labor que desempeñan las trabajadoras del hogar. Muchas de estas personas no cuentan con los principales beneficios que es respaldada por la legislación laboral, entre otros contar con un contrato escrito, remuneración económica, seguro social y vacaciones anuales. ¿Usted cree que su contrato de ella sea solo verbal o también escrito? ¿O cómo debería ejecutarse? Debe ser inscrito por mí, pero así no es verbal, a veces no te pagan, y has hecho un trabajo mal, te despiden, fácilmente, así somos. En el Perú el 70% de trabajadores laboran de manera informal y mientras que un 30% lo hace de manera formal. Estas mujeres muchas veces trabajan hasta 16 horas al día y perciben un suelo de 300 nuevos soles. El Sindicato de Trabajadoras del Hogar de la Región Lima exige al gobierno la rectificación del Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Mundial del Trabajo, en el que exige sus derechos laborales. Cabe recordar que el 30 de marzo de cada año se celebra el Día de la Trabajadora del Hogar. ¿Celebra el Día de la Trabajadora del Hogar? No, no, no sabía de eso, eso sí. Me ha sido una sorpresa para mí al decirme usted que el día se celebra el Día del Trabajador del Hogar. ¿Ahora del hogar? No, no sabía. ¿Estás trabajando por Semana Santa? Sí, así es. ¿Va a cocinar hoy día? No.